tenemos. Porque la vida se nos va, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida, por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. ¿Ya? Vamos a esto. Ana, usted tiene unos saluditos antes de seguir. Voy a buscar, Ana Andrea, voy a buscar una copa de vino, espérate. Ay, sí, hagan, sí. Claro, porque esto está ya como cosas. Buquen su copa. Buquen su copa. Bueno, yo quiero saludar y mandarle un abrazo grandote, como un besazo grande. Oigan a qué? A Primitiva. Primitiva, que es parte de este programa. Pero no sin antes decirle a una persona muy especial para mí, que lo amo, Wendy Robles. Gracias, gracias por estar en mi vida. De los regalos hermosos que he encontrado el sol, además de toda mi gran familia, que trabaja conmigo para que esto sea una realidad. Quiero saludar también a Luisa del kilómetro trece. Saludar a Milagros, que está siempre con nosotros. Saludar también a Doris, que me escribió que dónde está su saludo. Desde Estados Unidos nunca se pierde el programa. Y también José Ramón Matos. Eh, que también me está reclamando que él pactuando. Es cuando que yo lo voy a mencionar. Bueno, ya don José Ramón Matos, periodista, amigo mío, eh, de la binatería, eh, ya usted sabe que lo saludé. ¿A quién más le debo? Bueno, ya los demás que llamen al ocho cero nueve cinco cuarenta diez seis cinco. Desde el exterior uno ocho cero nueve doscientos diez seis cinco. Se pueden comunicar con nosotros y unirse a esta celebración del noveno aniversario de Trátame Bien. Pero ahora ha llegado el momento de darle chance también a estas personitas tan especiales que forman parte de nuestro programa y que siempre que le invitamos aceptan con mucho amor para ofrecer sus orientaciones y contenidos a toda la audiencia. Yo quiero invitar a Danisa Cruz a que abra su micrófono para que en treinta segunditos sin llorar ella nos diga qué representa. Trátame bien para ella. Adelante, Danisa. Ay, buenos días, señores. Gracias, Jennifer. Tú me conoces, Ana Andrea, que tengo las lágrimas cerca. Realmente en estos momentos de de pandemia, de una celebración muy especial y diversa a lo que estamos acostumbrados, donde nos podemos darnos abrazos, demostrar cariño. Sin embargo, trátame bien. Tenemos que estar presente y podemos y debemos seguir tratando bien a todo el mundo a pesar de las fobias, de los pánicos. Este programa ha significado mucho en mi vida, sobre todo porque los éxitos de mis amigas son mis éxitos. Yo confío en la sororidad, yo promuevo sororidad, al igual que Ana Andrea y que todas las mujeres que sé que estamos aquí y que las y las personas que nos escuchan. Las mujeres debemos apoyarnos entre nosotras y sobre todo debemos expresar lo que sentimos. Hermana, cariño, te quiero, te amo. A Jennifer, a todo el equipo, Nilka, Víctor, que es el bendito entre todas las mujeres. Muchas felicidades en este noveno aniversario. Aniversario que es de Arcilla, quiere decir que debemos seguir formando, que debemos seguir armando con nuestras manos porque va a haber mucho trátame bien por muchos años y debe ir molestando hace unos tiempos. Así que creo que 30 minutos, 30 segundos lo hice. Bien, correctísimo, nuestra querida. Te quiero, te quiero, Dani Zamparo. Nuestra querida Naybi Frías, que también es la de la ruta, la de la andadera, párate ahí. ¿Cómo estás, Naybi? Bienvenida. Cuéntanos tú también qué ha significado para ti Trátame Bien en estos nueve años. Yo feliz de celebrar estos nueve años de Trátame Bien. No podía pasar la fecha sin que lo celebráramos. Fuera como fuera y esta es la nueva covidianidad, ¿verdad? Entonces estamos celebrando como se debe, con amigos, con amigas, recordando a la gente querida, la gente que ha aportado y la gente que aporta cada sábado para que este programa salga. Algo que yo siempre digo de Trátame Bien es que ha enseñado que educar también puede ser entretenido. Educar también puede ser divertido. Entonces no es un programa en el que porque estamos educando estamos aburridos, sino que es un programa que también desde la alegría. Enseña y trata de cambiar cada sábado esos comportamientos cotidianos que en nuestra sociedad nos han afectado tanto por tanto tiempo. Felicidades, Ana. Felicidades, Jennifer y a todo el equipo de Sol y a a todos los profesionales que te acompañan cada sábado. Tú sabes que mi cariño y tus tazas están conmigo y son tuyos. Ya tú sabes. Hay un cuento de las tazas que después le haremos. Gracias, amiga. Gracias, amiga. Gracias, el alma, de verdad. ¿Yen? La especialista en Derecho Familiar, la magistrada Katherine Matos, también parte importante de este espacio. Bienvenida, Katherine. Muchísimas gracias. Para mí un honor, un saludo a todas las profesionales que forman parte de este maravilloso equipo. Algunas las conozco, otras no tengo el privilegio personalmente. A Víctor, por supuesto. Y yo me siento muy orgullosa. Esa es la palabra. De ver las grandes. Milka, Andrea, que tenemos muchos años conociendo. Verla grande con un programa tan importante que ha roto tantos paradigmas. Porque tocan temas que duelen, que molestan a muchas personas. Y han sido tan profesionales de haber ganado una audiencia a su favor durante nueve años. Eso se logra con valentía, con el respeto y con la profesionalidad que ustedes tienen. No me sorprenden. Las felicito. Sé que esto va para largo. Gracias. Jenny, eres una estrella. Víctor, no te conozco, pero eres del equipo y eres bueno porque estás aquí. Gracias. Y lo que me ha ayudado esto. Y la verdad es que todos hemos crecido con los conocimientos que cada día, cada sábado ustedes llevan de manera psicológica, de manera legal, del aspecto del Ministerio Público. Y bueno, son muchas cosas, muchas historias que contar. Y yo las felicito de nuevo y siento un gran orgullo de lo que han logrado. Gracias. Gracias, Katherine. Víctor Medina, el hombre de las nuevas masculinidades. Señores, que con él fue que yo aprendí de ese tema. Vaya usted a saber. Víctor, adelante. Yo he comprobado algo. Quedándose recibe. Pero nunca pensé que dando se podía recibir tanto. Y es lo que yo he experimentado en estos nueve años. Hablar de mi vida profesional. Hablar de mi desarrollo como padre, como amigo, como camarada. Es hablar en parte de Trátame Bien. Yo tengo la suerte de compartir una solo fraternidad con todas las compañeras que participan del programa. Y en este caso, por ejemplo, tanto Ana Andrea, Jennifer, Nilka, sirven para que yo me revise a cada instante, porque nosotros este programa es un aula, es un laboratorio que a todos nos impulsa, que a todos nos motiva a tener fe en nosotros, en nuestra capacidad de cambio. Y en la gran capacidad de amor que todos tenemos y que vamos sacando cada día. Por eso mi propuesta y mi vivencia de Trátame Bien es tratándome bien. Yo también he aprendido a tratar bien y veo que se puede tratar bien sin ser pendejo, sin ser estúpido y valorarme no desde los patrones que la sociedad me plantea como macho y como hombre. Yo hace tiempo que acepté que el mejor ataque, la mejor defensa es salir huyendo, no el ataque. Y conversaba eso con Víctor Adolfo, mi hijo, y él se reía y me decía, papi, todavía yo no estoy a ese nivel. Digo, perfecto, pero tenlo presente. Pero lo está trabajando, excelente Víctor. Yo le doy gracias a todos, Ana Andrea, sabes hasta dónde te quiero. Yo te amo, Víctor, yo te amo, te amo mucho, te amo muchísimo y tú lo sabes. Con todo este amor, señores, nos vamos a nuestra segunda pausa y al regreso. Y al regreso, en solo minutitos, continuamos con más de este noveno aniversario de Trátame Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!